La familia de Mengongwei, presidente de Interpol, no ha tenido noticias de él, tras un viaje que realizó a China, su país natal. Las autoridades de Francia han abierto una investigación para localizarlo. Mengongwei, el primer chino que encabeza la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, con sede en Francia, viajó a China el 29 de septiembre. Su esposa reportó su desaparición a las autoridades francesas, según una fuente cercana a la investigación. El periódico South China Morning Post, publicó que Mengong se encuentra bajo investigación en China. Tras aterrizar en China, el líder del Interpol fue detenido por las autoridades chinas para ser interrogado, informó el diario hongkones, que cita una fuente anónima. Te puede interesar, asesignan a dos agentes de la Interpol en Puebla una elección controvertida. La investigación sobre su desaparición fue abierta en Lyon, sede mundial de la mayor organización de policía internacional, y ciudad de residencia de Mengongwei y de su familia. Mengongwei, de 64 años, fue elegida el 10 de noviembre de 2016 como director de Interpol para reemplazar a la francesa Mireille Ballestrasi durante el 85º Asamblea General Anual de la Organización de Cooperación Policial celebrada en la isla indonesia de Bali. Antes de su nombramiento para un mandato de cuatro años, Mengong se desempeñaba como viceministro de seguridad pública en su país y dirigía la oficina nacional de Interpol. Era también un peso pesado del Partido Comunista Chino. Durante su carrera como policía, trabajó en unidades de lucha contra el tráfico de droga y de antiterrorismo, según su biografía publicada en la web de Interpol. La elección de Meng dio lugar a críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Pekín ha utilizado a menudo a Interpol para detener a disidentes y refugiados en el extranjero. Había alertado entonces Amnistía Internacional. Te puede interesar, Canadá acusa a Rusia por ataques cibernéticos pero Interpol rechazó las acusaciones de parcialidad y recordó que el artículo 3 de su estatuto estipula que está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Para China, ese temor no tenía ningún fundamento, según el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Lu Kang. Interpol, organización ubicada en Lyon, centro-oeste de Francia, permite facilitar la cooperación entre las policías de sus 192 países desconocida, entre otros, por sus notificaciones rojas, que se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición.